Pero vamos a charlar un poquito de economía con alguien que sabe mucho y que lo explica tan bien, tan lindo. Yo aprendo un montón cada vez que lo entrevistamos. Vamos a charlar con Aldo Abram, que es licenciado en Máster en Ciencias Económicas, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, Profesor e Investigador de SAD, Consultor Económico y Financiero. Hola Aldo, buen día, ¿cómo le va? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ahí está. ¿No se escucha ahí bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, buen día Aldo, ¿cómo está? Bueno, última semana y le queremos preguntar, yo particularmente opino, que hay muy poca propuesta en los dos últimos candidatos que quedaron. En el debate de la lotería de los vices no se escuchó mucha propuesta económica, sino vos hiciste esto, vos hiciste aquello. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es real que los debates, como no hay tiempo para explicar demasiado, se termina en chicanas o en frases cortas que tratan de ser pegadoras y quedan en la gente. Más bien a los candidatos hay que escucharlos cuando hablan en los medios, por ejemplo, con ustedes, los periodistas, porque ahí, claro, hay tiempo de repregunta, ustedes hacen repreguntas y uno puede sacar mucho más en claro qué es lo que piensa. ¿Qué le parece si desmenuzamos entonces un poquito lo que van diciendo los candidatos? A ver, ¿cuáles tres propuestas de cada uno de ellos les parecen las más fuertes que usted haya escuchado? Bueno, en el caso del ministro Massa, la realidad es que la que más me preocupa es justamente el hecho de que va a pretender sostener el CEPO, ¿no? Con un desdoblamiento cambiario, pero lo que hace a lo que es compra y venta de divisas por importaciones y exportaciones va a seguir siendo un CEPO, o sea, controlado. Va a existir algo así como un tipo de cambio financiero que va a ser libre, pero que lo que va a hacer es sustituir a lo que hoy conocemos como paralelos, ¿no? Como el MEP y el dólar contado con liqui, eso va a ser sustituido por un tipo de cambio financiero, pero en esencia este desdoblamiento no cambia mucho lo que es hoy el CEPO. Y lamentablemente los CEPO en la Argentina, los 21 CEPO que han existido y que se han tratado de sostener todos han terminado quebrando al Banco Central. De hecho hoy tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, ¿no? No tiene una sola reserva propia, un solo dólar propio tiene deudas más causadas, divisas ajenas por más de 9.000 millones de dólares. Y de hecho tres de esos CEPO, esos 21 CEPO que se intentaron sostener en la Argentina, terminaron las superinflaciones que hemos tenido, ¿no? Lo cual quiere decir que tratar de seguir sosteniendo este CEPO en el tiempo, por más que él haya dicho que esto va a ser hasta 2024, nada más hasta finales de 2024, es de un riesgo fenomenal, es más, cada vez que más se demora la salida de un CEPO, en realidad no es más fácil y menos costoso salir, sino al contrario, mucho más costoso. Y con lo cual tenemos un... hay un tema para preocuparnos hacia adelante, ¿no? Lo otro es continuar con esto de atrasar los precios de las tarifas, servicios públicos y algunos precios que son regulados en la Argentina. Por ejemplo, el precio de la salud, ¿no? Hoy tenemos un sistema de salud que lamentablemente está absolutamente quebrado. Y es increíble porque este es el mismo sistema de salud que se enfrentó muy exitosamente, si lo comparamos con otros países del mundo, la pandemia. Y sin embargo, este gobierno ha logrado quebrarlo justamente porque ha puesto normas que son absurdas, les ha aumentado fuertemente los costos con esas normas. Y por el otro lado, claro, como nosotros somos cada vez más pobres en la Argentina, por el impacto que han tenido las medidas que se han tomado y sobre todo por el hecho de la creciente inflación, como no podemos pagar un sistema de salud que funcione bien, lo que hacen es restringir la suba de los precios de estos servicios con el resultado a la vista, ¿no? De que hoy la atención médica es sumamente mala, ¿no? Y los médicos cobran muy mal, ¿no? Y lo mismo estás viendo en el tema de la educación. ¿Cuántos colegios privados están cerrando en estos momentos justamente porque es imposible para los padres pagar las cuotas que implican darle un buen sueldo a un empleado, ¿no? Eso es todo fruto del empobrecimiento que hemos estado viviendo con la inflación. Bueno, lamentablemente en el caso del ministro Sergio Massa no hay mucho cambio al respecto a lo que viene haciendo en los últimos 15 meses. O sea que seguir hablando de qué es lo que propone, en realidad parece ver lo que va a hacer, tener que mirar lo que hizo en los últimos 15 meses, ¿no? En el caso de Javier Milei es distinto, sí, porque tiene un diagnóstico distinto también. En el caso de Massa el diagnóstico de ellos, bueno, acá con unos arreglitos que hagamos en la parte fiscal y de otros tantos que hagamos en la parte monetaria esto se resuelve, que es el diagnóstico con el cual él asume como ministro, y no veo que le haya ido bien. En el caso de Javier Milei, de hecho de toda la oposición, yo creo que el diagnóstico era que acá necesitamos resolver problemas de fondo que tiene nuestra economía y que hacen que hoy nadie, ningún argentino, ningún extranjero, piense que este país tiene un futuro de normalidad, ¿no? Y que si no lo resolvemos va a seguir siendo así, y es más, esto muy probablemente termine en una crisis mucho peor a la que tenemos hoy, o sea que sí hay propuestas que son contundentes, y bien Javier Milei lo dijo a otros candidatos porque lo mostraba con una motosierra, es una realidad que el Estado, hemos dejado que los políticos construyan un Estado que le sirve a la política y que se sirve a los ciudadanos, y que es impagable por los argentinos, a pesar de que nos exprimen con impuestos como a ningún otro país de la región, y sin embargo no les alcanza, y porque no les alcanza absorbe todo el crédito que hay en la economía, de hecho hoy solo un tercio del crédito que hay en la economía va a parar al sector privado, y ahí sumar a los consumidores y al sector productivo, con eso claramente no vamos a tener mucho crecimiento ni posibilidad de inversión, ¿no? Y por el otro lado, como ni así le alcanza tampoco, usan al Banco Central para financiarse, emitiendo un montón, produciendo un montón de pesos, y por lo tanto, depreciando, quitándole poder adquisitivo a nuestra moneda, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Tenemos más de 140% de inflación, que es casi el doble de lo que había antes y que asuma entre paréntesis el ministro Massa, o sea, seguir por este camino es chocar como hemos chocado ya un montón de veces, bueno, no ha sido muy específico. Aldo, ahora, esta semana hubo movimientos en los mercados, volvió a subir el blue, que estaba quietado, imagino que porque no son las propuestas claras, o porque uno ya sabe lo que haría Massa, como decís vos, pero de pronto uno ve Milley, ahora influenciado con Macri, que ha dejado de decir algunas cosas, tuvo que salir a ratificar que la dolarización y la destrucción del Banco Central no se tocan, igual uno duda de eso, la pregunta es, ¿la economía de Milley cuál va a ser? ¿La que quiere Milley o la que quiere Macri? Porque muchos se preguntan, che, ¿no estaremos, en el caso que gane Milley, a un nuevo tándem, a un nuevo Alberto Fernández, en vez de con Cristina detrás, con Macri, pero no la vicepresidencia, sino de su casa de Casuso? A ver, yo creo que lo único que realmente había una gran diferencia entre lo que proponía el resto de la oposición y Javier Milley es este tema del Banco Central, que para ser sinceros, tal como está dejando el Banco Central este gobierno absolutamente quebrado, es imposible ir de un día para el otro a una dolarización. Para poder ir a una dolarización uno tiene que tener un Banco Central que tenga dólares como para poder rescatar los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo a un dólar de mercado, que el dólar de mercado no son los 350 pesos, sino que eran los 800 que vale un mes. Y la verdad, yo te acabo de decir, que no tiene un solo dólar propio el Banco Central y que escribe 9.000 millones. Villaruel dijo que la dolarización se va a hacer con los dólares que tienen los argentinos. Ellos sueñan que cuando dolaricen vos vas a ir con tus dólares a comprar al chino de la esquina. Y sabemos que el argentino, antes de sacar los dólares, primero hay que generarle confianza. Y lo que va a costar al gobierno que venga a generar confianza es un montón. Sí, sí, por eso. Claramente acá ese diagnóstico de que esto se puede hacer de un día para el otro yo creo que siempre estuvo equivocado. Sí creo que se puede hacer una dolarización porque también creo que se puede recuperar la solvencia del Banco Central, pero para eso va a haber que trabajar mucho. Vamos a tener que tener un gobierno de mi ley, porque es el que lo está proponiendo, que asuma el 10 de diciembre y el 11 de diciembre le esté diciendo a todos los argentinos y a todos los extranjeros, cómo van a ser las reformas estructurales urgentes como para resolver esos problemas que tiene la Argentina y que nos mantienen en una decadencia, en un empobrecimiento permanente y siendo de crisis en crisis. ¿Cuál va a ser el cronograma? Presentando las leyes que sean necesarias, contando cuáles son las hojas de ruta, cuál va a ser la hoja de ruta para hacerlas en el tiempo, porque toda solución lleva tiempo. No es que de un día para el otro alguien va a venir con una varita mágica, de eso, olvídense, para llevar muchas de estas reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina para que esto sea un país normal, va a llevar dos o tres años, pero mostrar que uno tiene la voluntad, cómo lo va a hacer y cuál va a ser el cronograma para realizarlo. Empezar a dar los pasos en ese sentido es lo que hace que justamente la gente recupere la confianza, la credibilidad, que en vez de seguir guardando dólares ahí porque por las dudas venga una crisis, se venga a la noche, bueno, lo empiece a usar, porque dice, bueno, si esto está mucho mejor y el futuro pinta mejor, bueno, cambiemos el auto, salgamos a comer un poco más, no hagamos toda la austeridad que venimos haciendo todos los argentinos porque tenemos miedo y terror al futuro, como vamos, ¿no? Bueno, eso es lo que reactiva y recompone una economía y con el tiempo se puede recuperar la solvencia del Banco Central, uno o dos años se tardará, dos años más que probablemente, pero, y bueno, y a partir de ahí discutiremos si queremos seguir teniendo una moneda y un Banco Central o no, se podrá plebiscitar esto, pero la verdad es que en lo inmediato, olvídense, no es factible y no va a pasar, entonces, en el resto, la verdad de las propuestas, nosotros desde Libertad y Progreso hemos trabajado con todos los equipos de todos los presidenciables de la oposición y las propuestas no son muy distintas, de hecho son, nosotros empezamos a trabajar presentándoles a todos nuestros proyectos y más o menos todos han agarrado por ese lado y les han dado su impronta personal, pero más allá de la impronta personal, lo que proponen en el resto de las cosas no crean que es muy distinto. ¿Ale? Sí, buen día Aldo, ¿cómo estás? Alejandro te saluda. Buen día, un gusto. La pregunta es, si, de acuerdo a tu diagnóstico, el que ya compartimos, ¿no? No hay dólares en el Banco Central, si se libera el CEPO el 10 de diciembre, porque bueno, podemos compartir que, bueno, como dijiste vos, puede ser perjudicial, pero el tipo de cambio, ¿no se dispararía si no hay dólares que lo están respaldando? ¿No habría techo para el precio del dólar? A eso me refiero. Depende de cómo lo hagas, si vos haceslo como acabo de decir yo, ¿no? O sea, te imaginás un Javier Milei lanzando un programa de reformas estructurales, cómo se van a hacer las cosas, con cronograma, empezando a avanzar en ese sentido, la verdad es que podés salir a una unificación cambiaria en una semana. Y eso ya se probó. Como les acabo de contar, hubo 21, 12, pues, en la Argentina antes que este, 21 los trataron de sostener, esos quebraron todos. Hubo uno solo, que no se intentó sostener, el de Cristina Fernández de Kirchner, porque vino un nuevo gobierno, el gobierno de Cambiemos, ¿no es cierto? Y, como vino el gobierno de Cambiemos, y ellos entendían que si se lo sostenían, corría en el riesgo de volar por los aires, decidieron salirse. La discusión fue, ¿salirse rápido o a qué valor del dólar iban a salir? Nunca habíamos salido ordenadamente de un CEPO, o sea que estaba bien la discusión. Y yo decía, no, miren, hay que salirse inmediatamente. Y cuando salgamos, vamos a salir por debajo del dólar paralelo. Y los demás decían, no, vamos a salir por arriba del dólar paralelo. Y yo decía, no, y si salimos por arriba, va a bajar. Pero también era una discusión que tenía lógica en un momento en que nunca habíamos salido ordenadamente de un dólar. ¿Saben qué pasó? Cuando ganó Macri, el dólar paralelo entró a bajar, porque estaba la expectativa, que no se cumplió, de que iban a hacer estas cosas que hay que hacer en la Argentina. Bueno, después no las hizo, y dos años después tuvimos una crisis. Pero la realidad es que cuando salió del CEPO, una semana después, el 17 de diciembre, salimos a una unificación cambiaria a un dólar mucho más bajo que el dólar paralelo. Con lo cual se comprobó lo que yo decía. Y eso tiene lógica, porque todo lo quebrado que está el Banco Central hoy, es lo que justifica que hoy un dólar valga 960 pesos, ¿no es cierto? ¿Sabés cuánto valía ese dólar a precios de hoy cuando salimos del dólar paralelo, no el dólar oficial? Cuando salimos del CEPO anterior, 460 pesos. Hoy el Banco Central está mucho más quebrado que entonces, y por eso vamos a tener que salir un dólar más alto. Pero eso de quienes, si no nos salimos, eso va a tener costos, sí, tuvo costos aquella salida del CEPO ordenada, pero infinitamente menor que tener una crisis cambiaria monetaria, y ni te cuento, porque no sé si alguno de ustedes lo vivió, una hiperinflación. Hablen con cualquiera, que haya vivido una hiperinflación, le va a decir que es lo último que quieren vivir en su vida. Aldo, acá todos tenemos menos de 30. Bueno, es dramático, es dramático vivir una hiperinflación, te lleva casi a una cuestión de, a un estado de disolución social, porque la gente no puede sobrevivir el día siguiente. Aldo, ya que estamos hablando de la gente del día a día, hoy pasaba por una sucursal de la ANSES y veía cola de gente, pero tremendo, eran dos cuadras, por los turnos que habían sacado para los préstamos, y te debe pasar, como nos pasa a nosotros, todo el mundo preguntando, ¿me conviene el préstamo que me dan? ¿Me conviene sacar desde el jubilado hasta el que está trabajando, todo el mundo haciendo cálculos? ¿Conviene sacar un préstamo de los que están ofreciendo? Sí, y si te tengo que dar un consejo frío, así pensando simplemente desde un punto de vista económico-matemático, deberían ir todos a sacar esos créditos. ¿Sabes por qué? Porque en realidad ese crédito va a significar que todos los que estamos aportando hoy veamos nuestros aportes licuados porque es el beneficio de estos créditos que te lo están dando con mi aporte, ¿no es cierto? Y con tu aporte se lo están dando a la gente, ¿no? Y eso, ¿por qué vos lo tomás? Porque se va a licuar con la inflación, o sea, vas a terminar pagando menos de lo que vos recibiste hoy. Pero ese pagando menos de lo que vos recibiste hoy es lo que nosotros, todos los que nos vamos a jubilar el día de mañana, vamos a cobrar de menos. Entonces, mi consejo, dado que están regalando la plata de todos nosotros, es traten de usarlo porque, de todas formas, eso a vos te va a costar en el futuro, porque vos no vas a cobrar lo que te corresponde en las jubilaciones del futuro por este plan platista en el cual están regalando la plata de todos los aportantes. Bueno, por lo menos beneficiáte hoy, porque perjudicarte te vas a perjudicar seguro en el futuro. Y lo otro que te digo, lamentablemente a mi costa, porque yo no califico para tomar esos créditos, y voy a pagarte el aire acondicionado que vos te compres en cuotas. Bueno, gracias por el consejo. Disfrutalo. Gracias. Aldo, la verdad que muchísimas gracias. Ya estamos justo sobre la hora del informativo. Gracias. Gracias por todo esto. Gracias por la claridad de los conceptos. Es difícil, sé que es muy difícil para todos nosotros. Y el temor, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo la gente no sentía tanto temor y tanta angustia de lo que va a pasar el día después. Sí, yo trato de ser optimista, ¿no? En la medida que entendamos que la Argentina necesita un cambio de rumbo urgente, porque por esto de camino ya sabemos a dónde estamos llegando, dónde estamos hoy. Mejor no nos va a ir si seguimos por este camino. No nos va a ir peor. Por ahí tenemos una chance, ¿eh? Ojalá. Así que, bueno, ojalá. Ojalá así sea. Un abrazo grande y buen fin de semana. Buen fin de semana para todos ustedes también, ¿eh? Gracias. Hablamos con Aldo Abram, licenciado de Máster en Ciencias Económicas, consultor económico y financiero. Gracias. Gracias. Gracias.